La verdad que en principio, cuando uno habla con un veterano, con una veterana, con un familiar de caídos o de familiares, es difícil a veces poner algo sobre la mesa nuevo, porque la verdad que aparte de esto, y el grupo de GPS conocen mucho, saben mucho de la temática, entonces también hay un poco de pudor a veces para hablar, pero bueno, hay que hacerlo, porque las próximas generaciones, como venía diciendo Héctor, también tenemos que tomar ese bastón para poder continuar. Yo les proponía, cuando hablamos con Mauriera, en el marco de los 40 años de democracia, traer algunas reflexiones que son para discutir, no por matajante ni mucho menos, sobre Malvinas y la memoria. Una primera cuestión que ahí me parece que está bueno para diferenciar, que seguramente en algún momento ya lo hicieron en este programa, diferenciando lo que es la causa Malvinas, lo que es la cuestión Malvinas, y bueno, obviamente tendremos que hablar de la guerra. Para ser sintético, la causa tiene que ver con un sentimiento, ¿no? El pueblo argentino, con una causa nacional que es identificada por el conjunto del pueblo como una de las causas de la vida nacional, que tiene que ver también con nuestra identidad como pueblo y que está, de algún modo, en nuestro ADN, desde el tiempo del reinato, ¿no? No sé si tenemos ahora el tiempo para hacer una historia tan larga, pero venimos desde 1810, cuando dejamos de ser colonia, empezamos a hacer actos de posesión soberanos sobre las islas. Y por otro lado, la cuestión Malvinas, ¿no? Que tiene que ver con el recorrido diplomático, jurídico, que Argentina construyó con grandes hitos, me parece, como decía vos también al principio Héctor, ahora la noticia de lo que sucedió con la declaración de la CELAC y la Unión Europea, pero grandecitos como, por ejemplo, en la 2035, ¿no? Así que, bueno, ahí me están, vuelvo, quieren que vuelva, me abro acá, igual no corto la llamada. Dale, volví a Zoom. Voy a hacer la llamada y vuelvo al Zoom. No, volví a Zoom, volví a Zoom. Claro, vos fijate que lo que decimos nosotros es que es una lucha en la conciencia de nuestro pueblo. Porque Clarín, justamente, donde hay realmente gente deslable en el tema Malvinas, gente que es realmente hace años, que nosotros no la podemos ver, entreguistas, tiró abajo este pequeño paso, porque son todos pequeños pasos, las grandes causas se hacen de a pequeños pasos y una lucha constante. Tiró abajo, exacto. Sí, te escucho. Sí, yo por eso me parecía importante, por eso me parecía importante Héctor y compañeros, compañeras que estamos ahí charlando, hacer algunos repasos un poco de algunas cuestiones y después llegar a eso y decir, digamos, por qué la memoria sobre Malvinas, para ser así como, para entrar en la cuestión de la guerra, que no es solamente la guerra, pero me parece que en este año de los 40 años, celebrando la democracia, si se puede decir que uno la celebra, porque la verdad que tenemos también muchos, todavía muchas, pero bueno, es una reivindicación, me parece que hay que tener permanente sobre la democracia. Lo que pasa es que la independencia y la democracia son luchas constantes, la independencia y la democracia son luchas constantes, si vos te quedás tenés una democracia de peor calidad, si vos te quedás avanzan los intereses extranjeros y tu independencia es reducida, entonces siempre tenés que estar luchando para mantener ese esquema lo mejor posible, lo más profundo. Sí, te escucho. Exacto, por eso digo... Sí, dale, hablás tranquilo. Decía, no, no, pensé que quería compartir algo. Gabriela, decía en principio... No, sí, sí, te agradezco Martín. No, me parece que valorar la democracia es esto que charlábamos al principio en relación a las manifestaciones sociales. Es la oportunidad, es la oportunidad dentro de una estructura reglada, entre comillas, pero reglada al fin, es la oportunidad de poder tener voz, además del voto, tener voz. Y creo que en este sentido me parece interesante esto que planteabas para poder entrar en conversación, cómo uno escalona, cómo uno hace mojones en el camino para poder concluir en, por ejemplo, dar una opinión sobre este último documento diplomático. Si entiendo de lo que estabas hablando, ¿es posible esto? Sí, digamos, un poco lo que traía Héctor también, lo del camino diplomático, lo que sí me parece que ahí hay que tener una, digamos, una diferencia entre lo que es el camino diplomático argentino, que tiene una vertiente, que es una mirada, que tiene que ver con procesos, que tienen que ver con nuestra propia organización política, porque esos mojones, como vos decís, tuvieron que ver con momentos, con estadios y una forma de pensar la diplomacia argentina y la política exterior, que también tuvieron que ver con relaciones diplomáticas, que también tuvieron que ver con momentos y contextos a nivel mundial. Sí es verdad que a lo largo de, por eso decía la cuestión Malvinas, empezó apenas, se da la invasión, pero decía la invasión, me refiero a 1833, ¿no? Digamos, el primer documento de protesta de Argentina es a los 15 días. Claro. Argentina no peleó, no quería esas islas. Yo lo que decía respecto de marcarlo en los 40 años, de Memoria y Malvinas, de trabajar un poco con esa relación, en principio es marcar la guerra dentro de lo que fue la peor dictadura que sufrió nuestro país, y en el siglo XX tuvimos muchas, por lo tanto podemos elegir cuál fue peor y cuál fue peor, y cuál fue mejor, cosa que eso es bastante trágico. Pero además, la más sangrienta de América Latina, y que la guerra fue decidida por un grupo de militares convertidos en dictadores, por un gobierno de facto, con un Estado totalmente irregular, sin garantías constitucionales, que contaba con el apoyo de Estados Unidos hasta que fue la cuestión Malvinas. Ahí Estados Unidos ya no apoyó más, ¿no? Hasta que fue la guerra, hasta que los militares decidieron ir a recuperar las Islas Malvinas. Y de alguna forma esa acción bélica, que fue como la última de la dictadura, que ya estaba en un claro retroceso, gracias a la lucha de las madres, de las abuelas, de los sindicatos, y al desastre que hicieron, ¿no? En principio, por la muerte, la desaparición, el terrorismo de Estado que pusieron, que ya era insostenible, ¿no? Tapar el sol con la mano para el 82, pero por otro lado, el papel y la función de esa sangrienta dictadura que tuvo un cumplido que era desperonizar el país. Y a mí me parece que eso hay que marcarlo por algún desarrollo que quisiera hacer después y conversarlo con usted, ¿no? Porque, digo, ¿qué está detrás de no...? ¿Estuvo detrás de esa dictadura? ¿Qué está detrás de lo que hoy dice Héctor respecto del posicionamiento de Clarín? ¿Qué está detrás de los Macri? ¿Qué está detrás de los Burrich? Entonces, digo, esa matriz productiva, esa matriz que tenía el país, un país hasta el 76, bueno, la idea era desperonizarlo. No lo pudo hacer el golpe del 55, lo pudo hacer el 76. El golpe del 76. Liquidaron la organización sindical, mataron a los dirigentes, a los militantes, y nos dejaron consecuencias enormes, por un lado, como decíamos, de lo identitario, de la apropiación, digo, de lo peor, de lo peor, la desaparición, los asesinatos, la desaparición de la apropiación de bebés, la falsificación de la identidad, la herida social que deja eso, la herida simbólica, que todo ese terrorismo dejó en nuestro cuerpo social, pero además, digo, abrieron las importaciones, le decíamos recién, mataron a los dirigentes sindicales, cambiaron la matriz productiva del país, bueno, venían, dolarizaron los inmuebles, digo, dentro de, le dejaron la ley de entidades financieras, la desperonización del país, en ese sentido, creo que tuvo, digo, tres ejes, y en eso se marcó esa guerra, ¿no? Sobre los cuerpos, la desaparición, sobre lo económico, y claramente sobre el daño simbólico identitario, que no solo opera a nivel personal, sino colectivo, ¿no? Digo, es un pueblo que fue despojado de sus identidades en todos sus sentidos posibles. Sí, quería hacer, puedo hacer una, para una acotación, hoy nos sorprende, por favor, eso es un matiz, a veces sectores, como fue con el menemismo, que se pasan al PRO, el PRO y los libertarios, son la pata civil, tienen la misma Villaruel, habla igual que la gente que apoyó la dictadura, la compañera de fórmula de Melay, y lo mismo está en los círculos macristas, fueron la pata civil de la dictadura a sus padres, o incluso ellos muy jóvenes, y todavía queda un resabio de eso, por eso muchos, de un sector del peronismo, se pasa al PRO, es que nunca, inclusive constituyeron el menemismo, y constituyeron parte de la oferta del peronismo en 1983, porque hay algo que no hay que olvidarse, 310 intendentes de la dictadura, pertenecían a la Unión Cívica Radical, y 169 al Partido Justicialista, y 109 al Demócrata Progresista, 4 del Intransigente, pero esto es para, porque lo digo, y con esto termino, lo digo no para desprestigiar a ninguno de los partidos populares, sino para saber que no es todo homogéneo, y hay que estar atento a veces a ciertas alas, autoritarias en nuestros propios partidos, porque se pliegan a este tipo de régimen horrendo, nada más. Totalmente, Héctor, y aparte de esto, lo que vos decís de esto de homogéneo, a mí me parece que me da un poco el pie para compartir alguna, porque eso fue una caracterización que creo que más o menos, digo, la podemos compartir sobre, y aparte no es que lo digo yo, lo dice la justicia, lo dicen casi todos los historiadores, salvo que tengan un interés en particular, o le pongan un sobre, dicen más o menos lo que dicen. Ahora, lo que me parece interesante para pensar son los problemas que nos trajo, tal vez esa guerra, y cómo hacer memoria sobre eso. En principio, me parece que uno de los primeros problemas fue el silencio que hubo después de la derrota, ¿no? Tío, vos lo sufriste, seguramente, no quiero hablar por lo de Terano, porque ahí está Héctor, que no merece que yo hable, pero digo, habla tranquilo, somos compatriotas, acá en Grupo por Soberanía todos somos iguales, ¿eh? O sea, si bien nosotros teníamos la bronca del acuerdo de la infamia, Fodrao y Dunca, cuando hicimos Grupo por Soberanía, el Grupo por Soberanía no es un grupo cerrado, ¿eh? Está, fíjate, Gabriel, por eso somos iguales, ¿eh? Así que habla con libertad. Bueno, digo, fueron ocultados, ¿sí? Que no es lo mismo que ocultados, ¿sí? Los veteranos, los que volvían de la guerra fueron ocultados, es decir, que hubo una política de Estado activa para el olvido, y eso tiene que ver con cómo construimos la memoria. Digo, apenas volvieron, lo primero que hacen los militares, y eso continuó, hasta me parece el gobierno de Néstor Kirchner, es intentar esconder la derrota de la guerra, era su gran derrota, era lo que supuestamente sabían hacer, ¿no? Digo, los militares de carrera se supone que saben hacer la guerra. Digo, con esa derrota, con esa guerra, perdón, digo, pensaban salvar su reputación, el gobierno, la crisis, la muerte, la tragedia, bueno, no pudieron, intentaron ocultar. De hecho, vos lo sufriste seguramente, Héctor, los primeros que hacen cuando vuelven los combatientes al continente, es recibir una cartilla con la firma del coronel Davico, ¿no? Su jefe de inteligencia que le dice, hagan un acto de patriotismo más, tienen que guardar silencio, ¿no? Digo, si nos imaginamos eso. Sí, te hacían firmar, inclusive te hacían firmar fórmulas de liberación de responsabilidad, que además eran unas fórmulas muy falsas, te venía gente a preguntar, boludeces, va, de típica de un Estado que está detrás de los ciudadanos para ver qué piensan y qué van a hacer, terrorismo de Estado. Claro, bueno, digo, lo mismo que hicimos como Estado, ¿no? Fue ocultarlo. Después vinieron, ocultar lo que había pasado, después vinieron los años de la desmalvinización, ¿no? Digo, ahora lo complejo de Malvinas es que esta causa toca la fibra de todos y en eso de que toca la fibra de todos me parece que hay una complejidad que se le suma primero al silencio de los militares de esa época, del gobierno militar. El silencio para que nadie hable, para que nadie sepa el informe Ratenbach sale muchos años después a la luz una desclasificación que hizo en 2012 Cristina, que hizo Cristina, digo, en el gobierno era Cristina, ¿no? Porque hay mucha gente que está peleando ahí atrás y que no son tan conocidos, tal vez. Pero, digo, lo complejo, lo otro complejo, ¿no? Más allá de la... dentro de esa insostenible es en que se contrae... Parece que se cortó. Este... Bueno, esperemos... Yo quiero marcar, quiero marcar que justamente el problema del ocultamiento, del silencio, de la desmalvinización, es decir, borrar sobre un hecho acontecido socialmente, la contracara para contrarrestar esos daños que son sociales y son simbólicos, está en la participación, ¿no? Nosotros siempre ponemos mucho acento sobre esto, la participación y la posibilidad de hacer escuchar la voz, ¿no? Por eso yo rescataba lo... 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 valorable de... este... la democracia como esquema, como... como esquema, como... estructura social posible de convivencia. Y Martín está por ahí. A ver, no se retomo, ¿no? Sí, es así, como vos decís, o sea, la construcción de lo comunitario... Es más lindo colectivo, ¿no? La construcción de lo comunitario es fundamental. Cuando hoy salimos a... a... a manifestarnos contra lo que pasa en Jujuy, cuando señalamos la participación civil en la dictadura cívico-militar y vemos a la gente relacionada con esa participación en la fila de los libertarios y de los pro-cambiemos, estamos mostrando una realidad a la que no queremos volver, a la que ellos muchas veces la expresan de manera directa, y como algo infalible que hay que volver a la represión interna. ¿Estás por ahí, Martín? Sí, ahí volví. Perdón por esto. No, dale, tranquilo. Te escuchamos. Para no perder el hilo, la complejidad de esa plaza, perdón, de la complejidad de ese momento, que siempre yo decía me gusta como ponerlo para pensar, ¿no? Las tres plazas. Digo, es una etapa sumamente conflictiva, con contrapuntos, y hoy podríamos decir, alguien podría decir contradicciones, y no sé si son contradicciones, y no lo tengo claro, ¿no? Digo que hay alguien que lo tenga claro, porque digo, las tres plazas, ¿no? La del 30 de marzo, increíble, valiente marcha, sindical, en la plaza por paz, pan y trabajo, que terminó con una represión terrible, porque decían, no, la milico ya se está haciendo. termina con una represión brava. La del día que Gantier anuncia la operación Rosario, ¿no? Donde declara que Argentina toma la posesión de las islas, y la famosa frase, si quieren venir, que venga, totalmente alejado de la realidad, porque además, no para entrar en detalles, pero ni siquiera se había preparado el cuerpo diplomático en el exterior. O sea, el embajador en Reino Unido no sabía que se venía una guerra. Se habrá imaginado algo los días previos y llegó a sacar algo de plata que Argentina tenía guardada y creo que la mandó a Suiza. Pero ni siquiera se había preparado el cuerpo diplomático para decir, che, se viene un escenario de conflicto mínimo, ¿no? A tus embajadores. Te hago una rápida puntualización. Uno de los ejes que habla Sun Tzu en la arte de la guerra es, dice así, consíguete aliados fiables y fuertes y priva de ellos al enemigo. Es justo eso. O sea, es que es que fue, sí, por eso, a ver, digo, pero no, vos probablemente, digo, ya en otro programa lo hayan hablado, pero, digo, para no entrar en detalle, pero digo, no, habla tranquilo. Digo, la plaza de Galtieri anunciando y la plaza del 14 de junio contra contra el gobierno que había perdido contra el gobierno militar por la guerra. Digo, hay una foto muy interesante en esa plaza, en la plaza de apoyo, si se quiere, a la causa malvina, porque no es una plaza, no es un apoyo, perdón, a los militares. Digo, la plaza, la plaza, o una de las plazas, dice, las malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Digo, y esto nos va sumando una serie de contradicciones o de complejidades para pensar qué pasó con esa memoria y qué difícil que se hizo, ¿no? Porque eran reclamos sectoriales también, que había ahí, o sindicatos, derechos humanos. Nosotros hemos señalado en otros programas que en realidad más que contradicción hay un intento de confluencia, ¿no? Por eso nosotros tenemos y publicamos siempre la foto de esta madre. Delia Cecilia Giovanni, la que murió en el 22, el año pasado. Sí, justamente porque ahí hay una confluencia en la construcción de la memoria, en el pedido por los derechos donde con una tragedia recientemente sucedida como las desapariciones y las torturas se suma esto otro, ¿no? Entonces, ¿cómo ir contrarrestando el ocultamiento, el silencio, el borramiento de los hechos? Bueno, una posibilidad es la manifestación social. Exacto, sí, sí, totalmente. A ver, por eso decía lo de contradicción. No sé si es una contradicción, pero no solamente por la foto de la... de la... Madre. De los desaparecidos, claro, de la madre en este caso. Digo, sino porque era... Fue una plaza que decís, digo, a la luz de los acontecimientos, ¿no? Y muchos años después decís, en esa plaza confluía todo. Entonces son los contrapuntos o la justaposición de cosas que tienen que ver con que Malvinas es una causa noble, como dice Pérez Esquivel, tomada por un grupo de... de miserables. Pero, digo, y a mí lo que me importa sobre esto, o lo que quería continuar, digamos, para pensar es el después, ¿no? Porque ¿quién se hace cargo? ¿O quién se hacía cargo en ese momento de esa derrota? Porque todo la había en Dios. Los civiles apoyaron la recuperación en tanto... en un acto soberano y de justicia. Muchos colaboraron enviando ropa, dinero, cosas que... Después afanan los milicos, ¿no? En el medio. En el contexto adverso, la sociedad se involucró, participó, pero después, digo, ¿quién carga con la derrota de la guerra? Los milicos dijeron que no, nos silenciamos. Muchas veces veteranos, familiares, cuentan que ahí vinieron los locos de la guerra, ¿no? Metámoslo bajo... Bueno, hay un libro, un cuento muy bueno de Mempo Yardineri que es Tito nunca más, que cuenta qué pasa después de que esa persona vuelve de la guerra, ¿no? Y comienza el periodo largo de desmalinización, ¿no? De la carta de la cartilla que firma Davico, pasando por Alfonsín, pasando por Meren, y después, digo, y sacando a los grupos de los centros de veteranos, los grupos como ustedes, digo, que con mayor o menor apoyo o mayor o menor soledad pudieron ir armando una resistencia a ese olvido, desde la rendición hubo una política de Estado que trabajó para el olvido, había que esconder lo que pasó. A empezar los ojos del loco de la guerra, ¿no? El abandono, sí, perdón, Gabriel. No, no, está bien, yo creo que los que se hacen cargo de las situaciones catastróficas son los dolientes, es decir, en su momento han sido esto, ¿no? lo que se cantaba alegremente y por suerte se cantaba alegremente en el Mundial, los dolientes son los pibes de Malvinas, los familiares por aquellos que han quedado allá, los que se han sumado por falencias del Estado, que se han sumado con suicidios acá en continente, los que se hacen cargo de las situaciones críticas son los dolientes. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? Bueno, ¿quiénes se hacen cargo de la situación crítica por la que estamos pasando? Los excluidos, los marginados, los dolientes. y por suerte esta sociedad argentina tiene organismos como los sindicatos, como las organizaciones de base. Y ahí creo, además que por suerte, digamos, no por suerte, porque como dice Cristina no fue magia, pero el saldo organizativo que nos dejaron los 15 años de Néstor y de Cristina hoy tiene sus, como en esto que vos decís, me parece tiene sus consecuencias en este caso buenas, ¿no? Y para ir cerrando esa parte de historización que venía haciendo lo otro complejo que Argentina en el peor momento de la desmalvinización cuando Menem quiere endulzar a los británicos entonces 10 años después le dicen volvamos a hablar pero no hablemos de soberanía bueno, Argentina en el 92 incorpora la cláusula transitoria primera cuando es el momento de mayor desmalvinización si se quiere de nuestra historia entonces digo y ya para venir un poco más acá ¿no? como nos fue costando armar esa historia de la memoria pero lo logramos lo logramos porque hubo en el 2003 por los grupos como ustedes por los veteranos por los centros de combatientes porque venían peleando tanto como las madres como las abuelas y en el 2003 algo de todo eso se pudo meter como política de Estado pudo hacerse carne y empezamos a recuperar ¿no? una historia como de nuestro país en los 40 años de democracia en los 40 años de Malvinas hubo varios actos hubo una una condecoración con medallas yo estaba en ese momento participando en la secretaría que fue muy emotivo porque también hubo grupo de descombatientes que no se venía hacía muchos años y se podían unificar nuevamente ahí me parece que pudimos empezar ¿no? a volver a a recuperar parte una parte que se había que se había perdido que falta que falta que falta tener más presencia a mí me parece que este año como decíamos Malvinas no es solamente la guerra como decía Héctor hace un rato en el programa no es solamente la guerra este año son los 190 años de la usurpación y pocos me parece que se está haciendo en relación a lo que fueron los 40 años de la guerra claramente que los 40 años de la guerra la herida social la herida abierta que queda la pérdida de los soldados de los que fueron de los concriptos de los que volvieron y se quitaron la vida lamentablemente por esta política de no acompañar de como vos decías de lo doliente ¿no? de quien manca la parada cuando las cosas salen mal porque pasaron de 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 llanos en sin escalas me parece que digo que no falta pero que pudimos ir recuperando estas cosas digo reflexionando sobre estos momentos reflexionando sobre una guerra que muchos años después se pudo me parece que terminar de incorporar a la a la a la dictadura te quería hacer una breve precisión sobre este tema de la conciencia y la lucha después de de la guerra no es muy sencillo este de los 24.000 ex combatientes que no son todos concriptos el 52% son suboficiales y oficiales de la dictadura ellos eran parte de la dictadura por lo tanto no tenemos coincidencia con ellos hay agrupaciones mixtas las respetamos pero nosotros somos agrupaciones que solamente establecen conscriptos lo que hizo el ejército inmediatamente es desarrollar el bronce es decir acá no pasó nada la gloria del ejército argentino no tenemos ninguna duda de que hay gloria en nuestras fuerzas armadas y respetamos nuestras fuerzas armadas de la democracia actuales pero aquellas habían estado en la represión interna y habían sido parte del terrorismo de Estado así que esa no podés encontrar una conciencia ciudadana de Malvinas en los oficiales y suboficiales de la dictadura cívico-militar salvo excepción después a nivel político y por eso se dio voy a ser rápido a nivel político y por eso se dieron diferentes tonos algunos gobiernos por ejemplo Alfonsín estaba hackeado por los carapintadas que se hacían presentar para hackear la democracia y conseguir la impunidad de la mano de Rico se hacían presentar como héroes de Malvinas y lamentablemente Alfonsín le dijo héroes de Malvinas cuando en realidad los héroes son los que cayeron y sobre todo los conscriptos los militares que cumplieron con su función y no tenían nada que ver con la dictadura cívico-militar por supuesto y después estábamos nosotros nosotros no somos algo parecido que haya mucho en el mundo de los veteranos de guerra Cecín La Plata Cebecín de Berizo Sescoma de Lanús nosotros y obviamente el grupo por soberanía y algunos grupos más después de muchos años y con esto termino reivindicamos la calidad de ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo argentino y lo que fuimos a defender como no éramos parte de la dictadura fue la soberanía de nuestro pueblo y su derecho a esos recursos naturales que hay en Atlántico Sur y esa es la visión nuestra ni pobres chicos ni héroes de bronce personas comunes yo hijo de una maestra otro hijo de un zapatero hijo de realmente como son los hijos de donde venimos los que formamos grupos por soberanía hijos de bancarios y así y este y que cumplimos hacia nuestro pueblo ciudadanos que cumplimos con un deber constitucional en la defensa de la soberanía de nuestro pueblo solamente eso quería decir bueno está bueno Héctor lo que decís y ahora le agrego algo de complejidad a cómo pensar la memoria y a lo que nos pasó y a la transmisión de esa memoria sobre Malvinas esto que vos decías de los suboficiales de los oficiales del ejército el Estado argentino encontró héroes de Malvinas o héroes o veteranos a los que hay que reivindicar que hay que ponerle toda la reivindicación que se pueda desde el Estado por haber peleado y la justicia en la misma persona la encontró cometiendo delitos y crímenes de lesa humanidad y eso es una complejidad enorme para el Estado para la transmisión y para enseñar cómo una persona por un lado un héroe porque fue a defender la soberanía y al mismo tiempo está juzgado por delitos de lesa humanidad con crímenes terribles lo que hizo la dictadura es creo que lo peor que puede hacer un ser humano contra otro ser humano y para venir un poco más acá hola hola lo único que quería decir Menéndez no es un héroe no fue un héroe de Malvinas Losito no fue un héroe de Malvinas Pernía no fue un héroe de Malvinas Giacchino no fue un héroe de Malvinas si sos represor no sos héroe de Malvinas punto claro yo coincido con vos lo que digo es no nuestra posición sino la posición del Estado a eso iba que es el que en definitiva es el que activa las políticas públicas por eso decía que en esto de la transmisión lo que llevas a una escuela o que llevas a una universidad o lo que pones en discusión digo yo acuerdo totalmente con vos pero digo que eso fue parte como un problema a eso a eso iba que es parte de un problema que me parece que tiene que ver con con la no sé si poca pero con la deficienta memoria que hay en algunas cosas respecto de la guerra y en general de políticas que tienen que ver con Malvinas como más más general que nosotros con Héctor la hemos hablado digo la mirada la poca mirada del mar que tiene nuestro país la poca perspectiva marítima que tenemos hay que seguir trabajando y respecto a lo que ustedes decían al principio lo que decía Gabriela de hoy de quienes son los de hoy a mi yo formo parte de la lista de unidad de unión por la patria en mi comuna estoy acompañando digo estoy en un lugar y hablo de ese lugar no quiere decir que todo en la comuna 5 no quiere decir que todo eso que todo eso me guste pero si tengo claro como decían digo que ahora la elección esta que se viene de acá la primera parada que tenemos que es el 13 de agosto es una elección definitoria para un montón de temas entre ellos Malvinas digo el gobierno nacional actual tanto como el de Cristina como el de Ernesto tiene una mirada de Malvinas lo conozco al CED o no sé si es que lo conozco digo sé la mirada que tiene el Chivo Rossi sobre la cuestión de Malvinas y la soberanía sé el respeto que Sergio Massa tiene sobre los caídos sobre los veteranos como honra y hace memoria sobre ello y que eso lo convierte en una política activa digo y hay sectores como decía Sector Bullrich o Larreta que cada 2 de abril se acuerdan de Malvinas ponen cara de serio se hacen los confugidos pero en la primera de cambio te cambian las vacunas por las islas digo así honran la memoria me parece que eso hay que ponerlo en discusión me parece que hay que poner en discusión la cuestión Malvinas yo el otro día lo hablaba esto día lo hablaba con compañeros con ministros incluso digo con los que trabajo a los que voy digo con funcionarios que están de acuerdo con eso y hay que ver cómo se puede llevar a cabo ¿no? pero que Malvinas tiene que ser un tema de la agenda pública y tiene que estar en las plataformas electorales de los partidos y tiene que incluirse en los debates públicos obligatorios televisivos que tienen que hacer y van ahí y dicen cosas y que se yo me parece que es una cosa que tenemos que pedir y que tenemos que saber qué va a hacer cada partido con Malvinas qué va a hacer el pro con las islas Malvinas porque ya tuvimos como vos decías experiencias nefastas digo nosotros ya sabemos o el pueblo totalmente de acuerdo con vos compatriota totalmente de acuerdo con vos nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer con Malvinas porque ya lo hicimos porque ya lo hizo Cristina porque ya lo hizo Néstor lo primero que hace Néstor cuando viaja a los lugares internacionales a lugares de las potencias a los principales países le dice hablamos de todo y vamos a hablar de soberanía Macri Menem lo que fuera digo lo primero lo primero que hace es hablemos de todo pero no de soberanía ¿no? digo nosotros sabemos lo que vamos a hacer con Malvinas si continúa este gobierno nacional ahora lo que no sabemos es lo que van a hacer ellos porque ya lo hicieron digo cuando Macri vos decías el acuerdo forador y un can seguramente muchos lo conocen el que no conoce quiere decir si querés agregar algo Héctor pero digo habla tranquilo te queremos oír a vos dale explotación pesca hidrocarburos que es el reunido pero además de eso es el primer y esto es un dato que es increíble porque ni siquiera en aquella época digamos apenas salía de la dictadura Macri es el primer presidente creo que fue en el 2016 o en el 2017 la verdad que habría que precisar eso pero bueno en alguno de los discursos de apertura legislativa Macri es el primer presidente del retorno a la democracia que no habló de Malvinas digo y eso tiene que estar por eso me parece que es importante que peleemos para del lugar que se pueda cada uno que se meta en la agenda pública que van a hacer ellos porque la política para la memoria de Malvinas no son políticas para recordar los caídos cada 2 de abril solamente es crear es recrear es luchar para hacer efectivos los sueños de quienes cayeron por recuperar nuestras islas de los familiares que sufrieron de los veteranos que como vos que la siguen peleando eso es la política de Estiva sobre Malvinas Malvinas es una historia de 190 años e incluso uno podría pensar que es anterior Malvinas en la guerra pero es la cuestión Malvinas diplomática es la causa Malvinas por la que el pueblo se tatúa Malvinas en la espalda por la que el pueblo pinta por la que el pueblo dice las Malvinas son argentinas por la que un chico de primer grado no sabe todavía multiplicar pero sabe que las Malvinas son argentinas y lo sabe todo el mundo eso es otra cosa de la más loca la parte de Malvinas es memoria es desarrollo es ciencia es alimento es producción es futuro porque en la plataforma continental tenemos los nódulos polimetálicos con lo que se puede hacer la batería de litio es ambiente cuando explotan el petróleo y explotan el hidrocarburo no lo no lo no lo transforman acá se lo llevan 13.000 kilómetros por el mar y es una locura porque estamos en un momento donde el ambiente no digo el medio ambiente no está para sufrir ninguna otra ninguna otra error más del ser humano en su afán de hacer y de producir y de seguir y de continuar quitando los o explotando los recursos entonces perdón esta agrupación GPS línea fundadora tiene como como horizonte la soberanía en sus amplias este aristas para la agrupación este Malvinas nos atraviesa no nos une Malvinas nos atraviesa porque es una situación sentida sentida en esto de doliente que yo hablaba y justamente porque es transversal tenemos la la posibilidad la la posibilidad de ser amplios y este e inclusivos porque sobre Malvinas como vos decías todo el mundo lo sabe y todo el mundo apoya Malvinas nos convoca yo quería hacerle una pregunta Martín después es lo interesante para la agrupación que como Malvinas convoca nosotros trabajamos en la soberanía en sus amplias aristas la soberanía cultural la soberanía educativa la soberanía ambiental la soberanía territorial que por eso hemos estado en el agua escondido por eso trabajamos con el río Paraná justamente porque esta agrupación como decía Héctor se diferencia del resto de las organizaciones de veteranos sin embargo nosotros tenemos relación y no solo relación tenemos luchas compartidas con el resto de las agrupaciones de veteranos pero el eje el eje es Malvinas pero la amplitud se refiere a la soberanía Martín yo te quería hacer una pregunta rápido y después le des un mensaje a nuestra audiencia porque ya estamos terminando el tema es así nosotros presentamos un proyecto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para ser un ente donde estuviéramos de capacitación de temas Malvinas y soberanos estaba conformado por gente de la administración catedráticos y científicos estudiosos veteranos de guerra y gente de los derechos humanos para que nos filtraran el tema de justamente los que nosotros no consideramos héroes porque estaban en la represión y esas cuatro entidades podían designar y formar un equipo multidisciplinario y un equipo así integrado ¿no es el observatorio Héctor? no, no, no eso no funciona más lo dejaron lo hundieron yo lo que quiero decirte es que bueno nosotros presentamos nuestro proyecto y creo que nosotros tenemos que ustedes y nosotros tenemos te pregunto si estás de acuerdo en formar un equipo junto que ustedes nos den la didáctica que nos den y nosotros le aportamos también cosas y hacer un equipo donde todos somos iguales como corresponde a la causa Malvinas ¿estás de acuerdo con eso? sí, obviamente Héctor, a disposición lo hemos hablado en algún momento también a mí me parece que hay que hacer mucho cuando nosotros estamos hay que volver a la legislatura yo estoy en contacto estoy trabajando como asesor de un legislador así que más que Juan Pablo de Saile más que bienvenido fanático de Malvinas también está haciendo varias 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 acciones por la cuestión Malvinas llevamos la presentación de la Universidad de San Martín a la a la legislatura la presentación esa de pisar Malvinas que es justamente pisar el sueldo malvinense ¿no? en una recreación digital y me parece que digo todo lo que sume porque a esto Iván los que estamos en el tema los que todos los días nos levantamos abrimos los ojos y decimos algo tengo que hacer por Malvinas me parece que eso es lo ideal lo que todo ese sería el mensaje para la audiencia digamos pero no todo el mundo está pensando en eso yo trabajo con muchos docentes a nivel nacional te puedo decir Tucumán te puedo decir San Juan te puedo decir qué sé yo Catamarca y en las escuelas falta mucho sobre todo en los docentes entonces las leyes que se hicieron estos últimos años con Daniel Filmus como secretario de Malvinas la del consejo permanente de Malvinas la de la ley con la nueva desmarcación de los espacios marítimos circundantes que regula el espacio geográfico argentino hay un montón de avances la ley que es la de capacitación que hablamos hace un rato pero hay que hacer hay que transformar realmente con leyes y con propuestas formativas en términos educativos en términos comunicacionales también son medidas de estructura estamos de acuerdo y hemos valorado que con este gobierno el tema Malvinas era un tema de agenda es cierto que no alcanza pero son gestos que van en camino de la buena suma si lo que nosotros decimos es que esperamos te comprometemos para que vengas tenerte en el programa de nuevo y tratar de hacer esa coordinación y desde ya te decimos busca veteranos de guerra que tengan una misión una visión que no sea tan militarista porque como se llama hace poco veíamos que en un centro de veteranos ponía una especie de banner donde sacaba la cabeza para afuera el nene y la silueta era un soldado con la ametralladora nosotros somos firmes en la defensa somos pacíficos no pacifistas o sea la paz a todo costo no funciona tampoco pero esas cosas no las hacemos ¿entendés? no le damos un revolver a un chico para que juegue no nos va entonces vos y tenés que buscar quienes piensen más en las presiones políticas y económicas que esto es el grupo por soberanía el CECIN el CECIN los otros tienen su visión es respetable pero no es la la nuestra y bueno esperemos convocar a gente de todos los lugares como corresponde política sindicalismo ciudadanos comunes como corresponde gente de la ciencia de la cultura de la educación como vos y formar un ámbito para generar conciencia porque esta es una lucha que se da en la conciencia de nuestro pueblo desde ya muchas gracias Martín y te mandamos un abrazo argentino bien fuerte gracias por tus palabras nada bueno muchas gracias Héctor gracias por la por la invitación obviamente la disposición para cuando quieran y me parece que es eso lo que mejor se puede transmitir es eso que todos los días nos levantemos pensemos que podemos hacer por Malvinas perfecto un saludo muy grande un abrazo y ya te vamos a convocar y a ver si avanzamos en el tema este de estos equipos multidisciplinarios o integrados sobre Malvinas y como decimos siempre llegamos al final de nuestro programa y va a ser un acto público y dicen las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios y los artistas y después dicen señoras y señores señores y señores son ustedes los soberanos no nos olviden no olviden nunca eso más ahora que hay que votar por los que representan al campo nacional y popular por la unión por la patria y este síganos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor rescate ¡Gracias!